¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo Keybrons? Atención, porque en el día de hoy... Se vienen mis huevos, que sé que os encantan mis huevos, Keybrons Sí, pero no son huevos cualquiera, no, nos voy a enseñar los huevos ahí cualquiera Huevos de 10 kilómetros, ¿qué os parece? ¿Eh? ¿Eh? Eso sí, ¿eh? Los huevos de 10 kilómetros, retomamos aquella serie que tenía de abriendo No sé cuántos huevos de 10 kilómetros Pues en el día de hoy os voy a traer muchos huevos de 10 kilómetros Por lo menos 3 tandas, ¿vale? De huevos de 10, entonces son unos cuantos, ¿vale? No está mal, no está mal, ¿vale Keybrons? Así que espero que os guste el vídeo Espero que lo disfrutemos juntos Que reventéis el botón de likes Y vamos al lío A ver mis huevos Ojo Keybrons, que traigo la magia de 9 huevos de 10 kilómetros Esta magia nos va a dar la hervestita Seguro, 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 ¿eh? Lo estoy... Se huele, se siente La hervestita está presente Ya os digo yo Ya os lo digo yo Amaura Tirtouga Ninguno Shiny Amaura aún no está en Pokémon GO Pero Tirtouga sí que podría salir en Shiny Nos viene la hemolgada Para variar un poco en los huevos de 10 Claro que sí El siguiente es un Beigon Que no sé qué pinta en huevos de 10 kilómetros Ay, 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 ay Otro Amaura Otro más Sí, señor Dame algo bonito Otro Beigon, tío No, por favor, tío Es que me da la sensación de que si le doy Me salen peores ¿Sabes? No sé, no sé A lo mejor es cosa mía, ¿eh? Es cosa mía Porque mira Ahora no le has dado De vuelta a salir una Amaura Y a ver qué tal Dámelo Papu Una hemolga La hemolgada Sí, señor Continuamos con otro huevecito de 10 kilómetros ¡Dame! Arken, no Shiny Qué pena Y ya está, tío, ¿en serio? Bueno, sí, lo estáis viendo, KeyBrons El otro día conseguí un Lord Vesta De huevecito de 5 Que no estaba preparado yo para grabarlo Se me abrió, le di y puto pum Va y registro Así que nada, pero claro, es que el problema que tengo Es que es un poco malito, ¿eh? Pero bueno, me da cosa, ¿no? Gastarme aquí 400 XL Para evolucionarlo si es que no es muy bueno A lo mejor hago un intercambio con suerte Si consigo alguien que tenga Y yo tenga intercambio con suerte con él Pues a lo mejor hago un intercambio con suerte Y ya sí que decidimos Hacer este pedazo De evolución, no sé, lo tengo que pensar KeyBrons Que se me ha olvidado de valorar los huevos Vamos a ver si tenemos alguna sorpresita Vamos a ver si tenemos alguna sorpresita Pues no, no hay sorpresitas, KeyBrons Jolines Ojo, KeyBrons Dos huevecitos de 5 Un Lord Vesta estaría muy bonito Un Lord Vesta estaría muy bonito Pero no ha sido el caso KeyBrons Tengo 10 huevazos de 10 kilómetros Tiene que ser el día, ¿eh? Tiene que ser el día en el cual la Arvesta venga a mí Por favor, vente con papi Vente con papi, por favor De momento una Maura Que no es lo que buscábamos Un Mawile Que tampoco estábamos buscando Beigon Diría que menos aún Madre mía, por favor Tirtouga no Shiny Otro Beigon ¿Cómo es posible KeyBrons, tío? Es que ya me estoy decepcionando ya Otro Mawile Venga, hombre, va, tío Vete a la playa Niantic, tío Otro Tirtouga Yo es que estoy ya KeyBrons Os lo digo de verdad Estoy completamente decepcionado Con el tema de la Arvesta No puede ser Un Gumi Un Rockraft Y por último Arken A la A la playa Me cago en mi cabeza KeyBrons Tío, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Encima nada bueno, tíos De verdad Madre mía Menuda F De huevos Bueno, KeyBrons Pues de momento Tengo aquí cuatro huevecitos Que se me abren Digo, no vaya a ser Que salga Un Larvesta O algo así interesante Y No Y no lo Tengamos ¿Vale? A ver, dame un segundito Dos Lo que vienen siendo Dos Kabutos Dame algo mejor, hijo Nada Un Mareani Y un Omanite Pues Nada No hemos tenido suerte En esta ocasión Vamos a valorar Castañas, ¿eh? Esto es un 89 15 ataques Pero no me gusta Bueno Pues ya están aquí Nueve huevos De 10 kilómetros Más Que vamos a intentar Pues Abrir Y que salga magia De una santa pez ¿Vale? Que estaría Estaría bonito Que saliera algo potente Estaría muy bonito Sí, señor De momento Continuamos con Emolgada Que siempre está por ahí La Emolgada ¿Eh? En huevos de 10 kilómetros Yo no lo entiendo, tío Otro Es que yo no lo entiendo ¿Qué hace este Pokémon En huevos de 10 kilómetros? Por favor ¿Qué es lo que hace este Pokémon En huevos de 10 kilómetros? Por favor Maguail Aquí tenemos a Maguailcito Vamos a ver ¿Qué más podemos Encontrarnos? Un Beigón Vale Pues de momento Casi todo el rato Sale la misma historia Esto es Lo mismo de siempre Dame algo bonito, tío Un Deino Después del Community Que tuvimos ya Pues como ¿Para qué? La verdad que los huevos De 10 cada vez Cada vez son menos potentes ¿Eh? Otro Beigón Entre Beigón Deinos Emolgas Maguails Arken no Shiny Uff Arken no Shiny Venga, va, vamos Dámelo todo, papu Dámelo todo Un Tyrant Que de aquí poco Podrá salir en Shiny Que está guapísimo Ese Shiny Desde luego Que está brutal Y... Otro Deino Y ya está, tío O sea Con lo que cuesta Conseguirlos Y con lo que cuesta Fua Y con lo que cuesta Abrirlos ¿Sabes? Bueno Pues... Pues nada Keybrons 91 Nada de nada ¿Eh? 91 también Y la de Molgada Bueno Keybrons Ya os digo Voy a proponeros algo Reventad el botón de likes Pero como si no hubiera un mañana Si queréis que me deje 400 caramelos raros Para evolucionar Este pequeño amigo Y registrar a Volcarona Reventadmelo, eh Espero que lo note yo, eh Que diga ¡Wow! Tremendo, papu ¿Vale? Venga, va A tope Bueno Keybrons Pues hasta aquí Mi huevada Mis huevecitos Mis huevazos Mis como queráis llamarlo Yo os digo Reventad el botón de like Si os molan estos vídeos Si queréis que os traiga más huevadas De este tipo, ¿vale? Además Por supuesto Esto también Para que veáis esa evolución De Volcarona ¿Vale? Que está bastante chulo Comentadme lo que os dé la gana Suscripción Y campanita Siempre Ahí bien activa Por si sale alguna noticia O algo importante Y nada Mucha suerte en vuestras eclosiones De huevos ¡Voz! 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 ¡Voz!